Isla Mujeres Isla Mujeres fue la sede de la primera reunión de delegados federales y presidentes municipales de Quintana Roo, correspondiente al año 2018, en la que se tomaron acuerdos importantes para trazar el camino de resultados que coayudarán a mejorar la calidad de vida de todos los quintanaruenses en los próximos meses. Como parte de la reunión encabezada por Leopoldo Porval Bustos, delegado federal de la Secretaría de Gobernación y coordinador de delegados federales en la entidad, en compañía de Francisco López Mena, secretario de Gobierno y representante del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, las autoridades sentaron las bases para alcanzar logros que se verán reflejados en programas, obras y servicios contempladas en el presupuesto anual. Durante el evento, el alcalde Juan Carrillo Soberanis agradeció todo el apoyo recibido durante su gestión, manifestando su voluntad de seguir trabajando juntos en el cumplimiento de compromisos ciudadanos que ayudarán a mantener un municipio modelo en equilibrio ambiental, calidad de vida, seguridad y economía sana, en beneficio de todos los isleños. Entre estos compromisos se encuentran la gestión y regularización del suelo para los asentamientos humanos irregulares, así como la vigilancia a parques marinos, zona federal y cuerpos lagunares, y la suscripción al programa de comedores comunitarios en la zona continental del municipio.